Música Protección Civil se prepara para la celebración de la Navidad, en tal sentido ellos estarán trabajando en todo lo que tiene que ver con este operativo de seguridad que se estará prestando a lo largo y ancho de nuestra entidad federal. Conversamos con el comisario Manuel Paredes Carrizo, quien es el director de Protección Civil Mérida, quien nos habla acerca de este trabajo que se cumplirá. Protección Civil del Estado Mérida entra dentro de la planificación del operativo Navidad de Segura, que está coordinando y supervisando a través de la SODI Mérida. En este operativo nosotros vamos a participar a lo largo y ancho del Estado con los sectores donde se encuentran sedes de protección civil. Entre ellos tenemos la zona del Vigía, la zona sur del lago, la zona de los pueblos del sur, la zona del Páramo, el Anís, Tobar, el Valle del Mocotíes y la sede principal de Mérida. Vamos a partir del día 15, Dios mediante, vamos a montar un trailer en la Plaza Bolívar de Mérida, donde vamos a prestar conjuntamente con organismos de seguridad, cuerpo de bomberos y voluntariado, atención médica primaria, atención ahí prehospitalaria, para prestarle ese servicio a todos aquellos visitantes y usuarios del centro de la ciudad. Igualmente, para el día 12 de diciembre, tenemos previsto acá en nuestra sede, ponerla bonita en el inicio de las novedades. Para ese día hemos preparado una serie de actividades que corresponden a actividades de pintura de nuestra fachada, de nuestra sede, la elaboración del pesebre, adornos navideños, un operativo médico, asistencial, odontológico, ginecológico, pediátrico, que vamos a llevar acá en nuestra institución. Ya tenemos las coordinaciones con las diferentes instituciones que nos van a prestar los médicos. Igualmente, tenemos previsto para el domingo 17 de diciembre una caminata 5K, denominada Protección Civil Mérida en Movimiento, donde aprovechamos a la televisora para hacer la invitación respectiva al pueblo de Mérida, a las organizaciones voluntarias, a los organismos de seguridad y prevención, para que formen parte de esta importante caminata para la proyección y la integración de todo lo que conformamos este gran sistema regional de defensa civil o protección civil. Muchísimas gracias a Manuel Paredes Carrizo, quien es el director de Protección Civil Mérida, al referirse a este trabajo que ellos están cumpliendo a lo largo y ancho del Estado de Mérida y en miras a lo que viene el proceso de Navidad y Año Nuevo. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. ¡Gracias!